Hola, buenos días. Hoy hemos aprovechado que hemos salido a caminar y llevábamos las sierras de Silky porque teníamos pendiente el vídeo con la prueba. No sé si recordáis que hicimos un unboxing hace ya unos meses, no recuerdo cuánto. Y os dije que haríamos un vídeo probando cómo cortaban y bueno, hemos aprovechado y hemos salido y las echaron la mochila. Y hemos llegado a una zona donde hemos encontrado bastantes árboles ya cortados de un sendero que en su día creo que fue por el temporal de Gloria. Cayeron bastante árboles y está limpio, pero a ambos lados hemos encontrado, bueno, bastantes ramas y algún tronco un poco decente y entonces vamos a aprovechar para probarlas. Entonces las llevo aquí en la mochila, como os he dicho. Llevo los tres modelos que ya os presentamos. Hoy al contrario que la otra vez, que fue más improvisado. Llevo los guantes la otra vez, cuando probábamos las otras, la otra no lo llevaba, hoy los he cogido. Tenemos la Pocket Boy, que es por la que empezaremos, la curva y luego la grande. Son las tres que os presentamos la otra vez. Pues ahora vamos a hacer las pruebas de corte, a ver cómo funciona. Lo digo, empezaremos por la Pocket Boy. Vale, he cogido la Pocket Boy, los guantes ahora me los pondré. La estuche era de plástico, calcasa rígida, como veis, ya la enganche. Silky, Pocket Boy. Y esta es de 170 milímetros, tiene unos 17 centímetros de cuchilla, de sierra. Y ahora, pues, yo juego lo que tenía dos o tres posiciones. Voy a poner los guantes. Esto me pongo por aquí. Y vamos a probar con estas ramas de por aquí. Iremos probando con algunas un poco más finas. Miramos donde pisamos. Aquí me hundo un poco, pero esto es firme. Empezamos por esta mismo. Y vamos a ir viendo. Tiro hacia atrás. Si corta bastante mejor que tirando hacia delante. Pero bueno, al final corta bien. Es un corte bastante... No soy un profesional de la tala, pero yo veo un corte bastante limpio. El principio me ha costado un poquito hasta que le he pillado a él. He hecho el surco con el que quería cortar. Pero una vez ya coge camino. Corta bastante bien. Al final rompe un poco. Bueno. La cuchilla, los dientes ni se mutan. Aquí se ve el roce. No sé si lo apreciaréis. Pero bueno, no es más. Al final estamos rozando. Acabamos de cortar aquí. Vamos a probar en este trozo. Vamos a ver. No estoy haciendo prácticamente fuerza. Aquí lo tenemos. El corte. Estamos hablando de 5 o 6 centímetros de diámetro. Un poquito más igual. Y un corte limpio. Bueno, pues la primera prueba. Yo con esta no me iría tampoco a buscar troncos mucho más grandes. Igual podríamos probar, ¿no? Pero al tamaño que tiene, yo creo que esto igual hasta 10 centímetros los cortaríamos. Y una hoja de 17 tampoco apuraría los 17 centímetros de la hoja. Vamos a ir a por la siguiente sierra y seguimos con las flores. Bueno, cogemos la siguiente. Esta para casa sigue siendo igual. El enganche es diferente. Aquel era como una pieza metálica. Esta es de goma. Voy a dejarla aquí. Esta es la convoy. La curva. No sé si veis aquí. Una hoja de 24 centímetros, 240 milímetros. Como veis ya el tamaño es más grande. Con una mano bien, con dos, justito. Y con la otra, como la anterior, también lo podemos reclinar un poco. El juego que tiene es mínimo. Y vamos a probar. Y aquí tenemos uno que es similar al tamaño de la que acabamos de cortar y uno un pelín más gordo. Empezaremos por este y luego tiraremos a este. A ver si soy capaz de cortarlo. Bueno, vamos a empezar por este. Primero voy a quitar esta... Bueno, no. Vamos a cortarlo de aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Como veis, cuando más se expulsa es con el tiro hacia atrás. Aprovechamos toda la hoja. Aquí tengo un nudo. Vamos a ver si no es capaz de recortarlo. Lo vamos buscando. Cuando más no son cortas es cuando hacemos el retroceso. Y aquí tenéis. Como veis, también hace un poco las marcas al rozar y que se va calentando la hoja, claro. Pero bueno, este cien es un grosor bastante bueno. Y ahora vamos a ver si soy capaz de cortar esto. Ajustito la anchura. Pero vamos a probar. Si no lo corto, será porque me he cansado antes. No lo corto, eh. Pero es lo que digo. Creo que va a acabar por cansarme. Se me ha abierto un poco. Esto acaba aquí y se me ha ido seguro. Voy a poner la mano aquí y he abierto el. Es como que me he motivado, eh. Si es un poco grande para esta chisilla. De esta forma le voy a ir atacando Esto tambien es para ponerlas a prueba Si vas a cortar algo como este, llévate un motosierro Acabarás antes, no asfixiado como yo Pero son pruebas y vamos a ver Estoy enganchado, eh? Empiezan a sobrar cosas por medio Y evitaremos estos cortes ¿Lo cortaremos o no? Es lo que les voy a ver A ver, se asfixiado un poco Tengo que moverlo ¿Colta, eh? Pero como veis, vamos apurando mucho No se lo que le queda Tengo que moverlo 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 Después de cortar con la curva Que hemos cortado este Y esta Ya esta bastante rato Entonces lo pondremos un poco en cámara rápida Para que no se os haga muy pesado Y ahora viene la Silky Big Boy Como veis es un estuche de tela Que haría el tamaño más considerable Que haría el tamaño más considerable Y lo presento Big Boy 360 milímetros Acción Lo que viene a hacer Ha ser Unas palas samurai Madre mía Esto Lo que viene a hacer Es Muy grande Aquí ya tenemos margen Para trabajar con las dos manos Y vamos a intentar Cortar este Creo que me he venido arriba Pero yo creo que hay margen con la cuchilla Para intentar cortarlo Aquí tenemos De una rama que salía Vale, entonces no lo voy a atacar por aquí Voy a intentar atacarlo un poco más para atrás Vale, porque si no aquí ya No voy a llegar Que seguro que me lo cortaría Vale, pues vamos a cortar esto Que hice un poco Las nervitas estas Que no pican cuando vas corriendo Y vamos a salarle Vamos a ver De momento Al tener más espacio para trabajar con las dos manos Tengo toda la sensación de cortar Más que las otras Pero es Lo que puede hacer más fuerza Mi Que toque Un romper Como veis, estoy sufriendo bastante menos que con el otro Pero después de eso, porque puedo trabajar mejor con las dos manos Ya lo tenemos, sí que parece que está un poco picado y por eso igual también ha ayudado a que acabe de cortar el bante Pero creo que este es el tamaño correcto para este tipo de árboles, este y aquel Porque te permite coger con las dos manos y hacer mejor fuerza Bueno, pues aquí tenéis las pruebas Nos había quedado pendiente y ya lo hemos conseguido cortar A ver si la hacía o no Bueno, pues después de probar los tres modelos, tanto el Curve 24 como la Pocketboy de 17 y la Bigboy de 36, si no recuerdo mal El resultado es bastante positivo, si, 36 Lo hemos cortado bastante bien He sufrido un poquito más con esta porque creo que el tronco era más grande La hoja iba muy justa, no teníamos mucho margen para cortar Pero aún así el resultado ha sido bastante bueno Mi valoración sin ser profesional es que son una sierra de mucha calidad Las hojas se han inmutado, siguen estando igual y creo que son muy buenas herramientas Tanto para un principiante, como en mi caso, como para un profesional Creo que son muy recomendables Veis, aquí había salido como al calentarse parecía que se le iba un poco el color Pero ya va volviendo Vale, de la fricción Y yo creo que son 100% recomendables, ya os digo, tanto para uso amateur como profesional Bueno, nada más, he dado las gracias por ver el vídeo Como dicen esta gente, si os ha gustado, dadle el like Y sobre todo daré las gracias a Silky por enviarnos estas sierras Y por pensar en nosotros a la hora de poder mostrarlas a la gente Nada, nos vemos en el próximo vídeo, que vaya bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!